Muy buenas chiquitines, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a American Track Simulator Pues aquí estamos en American Track Vamos a dar otro viaje, en este caso vamos a ir a Millet City Millet Y nada, vamos para allá, es una carga pesada, articulada Y especial, vale Tiene una estrellita y nada, vámonos para allá Vamos aquí, vámonos Si metemos una marcha podemos ir hacia delante Si es posible Aquí nuestro super camión Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Si, tenemos que ir por aquí, si Recomputando ¿Eh? Esté preparado para girar a la derecha Vale, es aquí al lado, ¿no? Gira a la derecha ¿Verdad? Espérate A ver si estamos dando aquí un rodeo tonto ¿De dónde es? Ah no, la carga del mismo sitio Ah, la carga del mismo sitio No, se vea yo No pasa nada, no pasa nada Espera Vamos a dar aquí la vuelta Una vuelta ahí Vaya bien, vamos a ver Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Vale, yo puedo hacer Como que así Cruzo el camión en medio Este tío ¡Oi, vos! ¡Colisión! Que es que no me ha visto el tío El tío que conducía Oh, vale Cuento ese daño Un 2% Esté preparado para girar a la izquierda No me ha hecho prácticamente nada Un 2% tiene antes Gira a la izquierda De igual, no va a pasar nada Vamos Hace un fallico mío Yo pensaba que teníamos que ir a otra empresa Pero no Esté preparado para girar a la izquierda Vale, ¿dónde está aquí? Mi cara superchónica Hola de nuevo He vuelto ¡Ajá! Que es aquí Espera un momento ¿Y cómo salgo? Pues ahí Por aquel lado De allá Sí, sí Vamos para allá Ahí estamos Enganchamelo Estamos preparados para salir Es un Volvo Vamos a ver Pedazo de remolque ¡Qué loco! Ahí va Ahí va Que nos atamos por encima de las pales Ahí va Que nos atamos por encima de las pales Ahí va Que nos atamos por encima de las pales Maravilloso Pero la máquina está bien Aquí sí Está perfecto Aquí hay que veréis un huevo Ahí hay un super remolque aquí Podría hacer yo aquí una instantánea Por ejemplo Os gustó Como miniatura, ¿eh? Que está guapo Vamos a hacer una fotito Modo foto A ver A ver ¿Puedo moverme? Ah, bueno Esto va a girarlo Maravilloso Maravilloso Ahí está Fotaka Está guapa Está guapa Oto La verdad es que no hay ahí con nuestro remolque Es súper largo Esto va a ser un divertido llevarlo Sabemos que es tan largo Tiene eso que Son divertidos Pero complicado de manejar Ahí está la diversión ¿Vale? Pa, 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 pa Gira a la derecha Madre mía, loco Te tenéis que abrir, ¿eh? Mirad por donde os vais, ¿eh? Tienes que abrirte mucho También que lleva esto, ¿eh? Una carga larga Digamos que tú tienes frío ya Para girar a la derecha Gira a la derecha Madre mía, loco No, por favor Ahí Este es el pito Esté preparado Para girar a la izquierda Gira a la izquierda Vale Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha A la derecha Espérate Gira a la derecha Vale Esto que me voy a ir A la derecha A la izquierda, ¿eh? Esto con lo largo que es Y me he pegado aquí, ¿eh? Y me he pegado aquí, ¿eh? Y me he pegado aquí, ¿eh? voy a hacer una cosa con otro permiso y si yo pongo esto pero tengo muy atrás y me pongo más adelante lo que pasa que si me pongo aquí por ejemplo no se ve el espejo no da igual tengo el espejo de trozos de arriba vale que de otra forma está muy alejado sé que la puso así para poder ver el espejo de aquí del lado este es un pago 3628 evidentemente porque son dos deudas que tengo que pagar pero no pasa nada vamos a pagarla sin ningún tipo de problema no hay muy bajo a ver vamos a probar así así creo que va mejor ah mi 572 millas vamos a hacer 10 viajes como éste 174 ah vale, el tiempo, eso puede ser que sea el tiempo mantente a la izquierda vale, las revoluciones esto es lo que voy gastando también puedo ponerlo así 23 este viaje es largo vale, es un viaje de unas 8 horas así que es un viaje un poquito más largo pero merece la pena es por el remolque vale tiempo que me queda me queda para terminar el envío unas 5 horas casi media vale, 5 horas bueno, 5 horas y media pasadas vale, 5 horas y 32 minutos es el envío cuando lo cogí eran 15 horas pero han pasado unas 10-12 horas no me acuerdo bien cuántas horas eran pero bueno unas 5 horas partaban 5 horas y media aproximadamente bueno a disfrutar del viaje es lo que tenemos que hacer a ver cómo va la carga la carga va aquí fantástica la carga de Volvo vamos a ver si nos ponemos a 60 y vamos a ese ritmo no sé si esto llevará no sé si llevará esto rotatorias va a poner las rotatorias que no lo sé si la lleva o no no lleva nada no lleva ni rotatoria ni lleva nada ay, ay, ay no lleva nada vamos a ver la carga todo bien si no pega ningún golpe ni hace nada raro la carga aguanta y tengo que reparar tengo que reparar el coche eh, camión hace calor, ¿sabéis? hace mochón nos hace no sé a mí de muy caluros para mi gusto bueno, es normal qué murciedad es lo que tenemos calor y hoy hace menos calor que otros días vamos subiendo porque creo que es una cuesta bueno elegimos a miles city vale la ciudad donde nos dijimos con este creo que haré ya cuatro de los 12 viajes llevaré un tercio de la digamos de la de la dlc de acuerdo con una vez que no es un es un un evento especial especial de la dlc de montana de guayomi de montana de guayomi ya fue que lo completé vale me falta ponerle la skin de acuerdo al camión pero de momento no 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 2 2 2 2 2 un 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 17 18 19 19 19 20 20 19 20 20 19 20 21 22 22 22 22 23 23 26 que ir tú también buscando, rutas alternativas, cositas. Evidentemente ellos siempre te van a echar por la carretera. Lo otro es por si tú quieres explorar por tu window. Eso en el promo, vale, es un mapa de Eurotrack. Yo no sé si te han metido el promo para americantal, no sé bien. Pero vamos, para Eurotrack sí que añadir a ellos caminos propios, los de promo se añaden caminos propios y mejoran bastante los mapas. Los mejoran mucho, mucho, mucho. Siempre tienes que tener a la DLC oficiales, ¿vale? Tienes que tener a la DLC que ellos te dicen y entonces puedes utilizar el promo, ¿vale? Y el... A ver si puedo adelantar aquí. Sí que puedo, sí que puedo adelantarlo. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí que puedo, sí que puedo. Pues eso está el promo, que está muy bien, a mí me gustó mucho. Yo estaba haciendo una serie que se llama La Vuelta al Mundo, que era de Eurotrack. Lo que pasa es que, si aceleramos un poquito... Si aceleramos un poquito, creo que podré adelantar el autobús. Mira... ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo que nos vamos a picar? ¿Tú y yo? Como tú quieras. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Da igual. Hostia, tú, mira el autobús. El autobús quiere adelantar. Que voy a ser... Venga. Vamos a dejarle... Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Venga, adelanta, adelanta. Tengo que ser un... ¡Eh! Vale. El... Este... Pues no sé por qué no... Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vamos, vamos, ya está. Ya estamos en una cantidad de 70. El tema es que... Sí, te estaba haciendo yo la serie esa... De... La... La vuelta al mundo, vale. Que era que... Añadía el promo. Y aún que otro mapa más. Que... Añadía lo que es la zona de... Bueno, aparte de Europa, también añadía lo que es... La zona de... De... África y demás. Muy... Muchas zonas. Algo de Rusia. Pero lo que más me gustaba es que añadía un mapa que se llama... EEA. Que es un mapa de Sudamérica, vale. Es un mapa que añade Brasil... Es en toda zona de Latinoamérica y tal. Y es un mapa que es muy incompatible. O sea, yo no sé cómo pude jugar con los... Con todos los mapas, con promo y con ese metido. Pero es... Es muy inestable, vale. Llegaba a la zona y se... Se colgaba el juego de... El cambio se hundía. Literalmente. Se hundía bajo... Bajo el terreno, bajo el mapa. Era... Era muy extraño, vale. Y al final, pues... Cancelé la serie. No... No seguí subiéndolo porque no... Era inestable. Pero lo que más me llama la atención del mapa es que si lo he jugado el EEA. Solo... Solo con ese mapa. Solo con esa ampliación. Es que puedes utilizar también autobuses. O sea, si quieres... Utilizar un autobús puedes hacerlo. El autobús simplemente en vez de transportar mercancía, transporta pasajeros. Que no hay ninguna animación ni nada. Simplemente llevas un autobús. Que está guay. También puedes llevar caminos rígidos. También está muy bien. Pero me he dado cuenta que la mayoría de cosas. La mayoría de carreteras. La mayoría de cosas que hay allí. Se han centrado mucho en Brasil. O sea, la persona que ha hecho ese mapa. Son gente de la zona de Brasil. Y se han centrado mucho en eso. La zona de Brasil está llena de detalles. Sin embargo, la zona de alrededor de Latinoamérica. Ya puede ser por ejemplo. Lo que sea. Argentina. Chile. Y todo eso. Hay cuatro detalles. Vale. Hay cuatro ciudades que han puesto ahí. Sápicas. Y ya está. Y son ciudades muy pequeñitas. Con cuatro tonterías. Digo. Digo que sí. A ver te ocurra más. Eso sí. Puesto lo que son montañas. Lo que es. Puerto de montaña. Tienes para aburrirte allí. Ahí tienes para aburrir. O sea, literalmente tienes cosas muy extremas. Ahí si te gusta la conducción extrema. Por carretera muy estrecha. Y por qué sitio eso. Ese mapa va a tener muchísimo contenido. Es gratis. Un mapa gratis. No necesitan. Creo que no necesitan ninguna DLC. Para el EEAMAT. Vale. Son dos ES y una A. Vale. EEAMAT. Pero bueno. A mí. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres? Sopero. Tira para delante. No mire a la policía. La policía está haciendo su trabajo. Tú conduces. La virgen. Eh. El tema es que. El mapa está bien. Está muy bien hecho. Estamos hablando que le han hecho unos fans. Vale. Unas personas ajenas a los desarrolladores. Está bien. Está chulo. Pero le han puesto demasiadas cuestas. A mí no me gusta con tanta pendiente. Vale. ¿Qué pasa? Que iba a ser otra cosa. Pero no. Que hayan puesto de montaña. Pues lo veo bien. Vale. Pero tan extremos. Bueno. Que es muy exagerado. No, no, no. Digo. No me gusta. Aparte que es incompatible. No sé cómo lo. No sé. Cómo funcionó. Realmente. Ni lo sé yo. Estuve haciendo mis pruebas. A ver si funcionaba. Lo probamos con ese. Y lo conseguí. Conseguí que funcionara. Pero claro. Era. Era muy bonito. Para ser verdad. Hay gente que hace paquetes. De. Que mezclan mapas. Que mezclan cosas. Y si. Pones este primero. Y este lo pone segundo. Y este tal. Así. Como en prioridad. Como los mods. Lo ponen por prioridad. Y funciona. Y no sé qué. Yo no sé. A mí. Muchas cosas no me funcionan. Aparte que tenemos. Mapa de sobre. Realmente. Que Euro Truck. American Truck. Tenemos un mapa de sobre. Hombre. Promot. Lo que añade. Son. Cositas. Están muy bien. A mí me gusta. Además. Promot. Es un mapa. Muy estable. Lo único que hacen. Es coger. El mapa. De Euro Truck. Y le damos. Que lo mejoran. Añadiendo en zonas. Nuevas. Están mejor trabajado. Promot. Es. De los mejores. Mapas. Que puedes descargarte. De los mejores. El grande. Pesa mucho. Porque es un mapa enorme. Pero sin embargo. Ellos tienen sus. Addons. Para ese mapa. Ellos tienen. Promot Map. Que es el mapa. Y aparte tienes addons. Que añade mejor. La zona de Arabia. La zona de África. La zona de más rojo. La zona de más negro. Pero. Añade muchísimo. La zona. Que son todas compatibles. Y además. Te explican. Como ponerlo. En orden. Para que funcione. Sin problemas. Lo mismo hago una serie así. Lo mismo. No lo sé. Vale. No lo sé. Lo mismo lo hago. Hago una serie esa. Con el Promot. Solo. A un mapita más. Pero bueno. Adiós. Bueno. Por 4 horas. Nos quedan de viaje. Nos quedan 240 millas. Llevamos la mitad de. De viaje. Está bastante bien. Y me estoy dando cuenta. Que el paisaje. Está cambiando. Supongo que. Vamos a. Miles City. A lo mejor. A lo mejor. Miles City. Es una zona. A lo mejor. A lo mejor. Más. Oscosa. Está como. Más. Pegada. Es una zona. Más. Es una zona. Más. 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 Es de estilo. Aquí. Lo que más se estira. Es. La civil cultura. Vuelvo a decir. Envíos de madera. Aquí. Va a tener. Muchísimos. Lo que más se tiene. Esta zona. De montana. Aparte. De otros. Otro tipo. No. Papá. 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 Aqui. Pi ham. lamps. 2. ых females. 2. Montana. väris lutas. todo 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 pues esto en el evento que regalan en decoración interior lo que son colgantes creo que es un muñequito también y un skin vale nos y también bueno está un una especie de medalla en la world of truth como que tú ha completado lo de montana y también creo que te da un logro que en este tipo también te da un logro para haberlo hecho el logro se puede conseguir el logro de este lo que sea cualquier persona que tenga la dlc de montana vale aunque se pase el evento tú puedes conseguir lo que sí que creo que y a las 12 ciudades de montana te da un logro ahora hay un montón un montón de horas hace no sé cuántos kilómetros tener no sé cuántas empresas conseguir un millón de dólares hay de todo y eso también en los logros también hay gente que cocciona el logro que se obsesiona de que consigue este logro y tal y está bien vale que hay que conseguir todos los logros pero bueno hay algunos que cuentan más que otros conseguir un millón no es costoso eso no cuesta tanto porque cuando puedes hacer recorridos muy largos sí que va a tardar tu tiempo porque te queda un viaje largo pero digamos que no cuesta tanto trabajo no cuesta tanto trabajo porque el el propio juego a tener la distancia tan larga te promociona el trabajo que ganas muchísimo papá para la música que pasa aquí para dejarse muy chiquibili tan 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 la música se está reproducción del propio juego de acuerdo tenemos carpeta no puede meter vuestra propia música esta vale esta aquí y y y y y y y y ¿Dónde es? Ah, ahí delante Esto es muy divertido Porque hay veces que pesas aquí Entonces vas a otra atracción de peso Y entonces te faltan kilos O te añaden kilos Una cosa muy extraña, ¿vale? Pasó una vez Llevaba, no sé si era Que eran ruedas o algo así Y en una me dieron 100 kilos más que otra Y eso es que va la caja cerrada ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo continuar? ¡Hasta luego, compañero! Esto es que Esto es para dormir, ¿no? Vale, vale, yo no quiero dormir Y aquí a coger velocidad ¡Velocidad! ¿Estamos? Vamos a acceder las luces No lo vayan a denunciar No llevar las luces Y lucirte por la noche Y algún día Vamos a ir de noche Vamos a ir de noche Es una pena Vamos a tener que ver La ciudad de Milis De noche Milis City ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Vale, 20 millas. Estamos llegando ya. Estamos llegando ya, loco. Paran, pan, 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 pan. Con mi colgante de búfalo, que es de Wyoming. Y mis 13 datos. Ahí está, Miller City. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Eso ya hará. Salga a la derecha. Vamos a frenar un poquito con el queque. Vale, ahí estamos. Tengo que irme. En la rotonda, coja la tercera salida. No, pero... Uh, 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 no me gusta nada lo que ha hecho aquí. No. Oh, oh, espérate. Mantente a la izquierda. Mantente a la derecha. A ver si a la izquierda. Agrabáis o no acabamos. Salga ahora. En la rotonda, coja la primera salida. Venga. Mantente a la derecha. Vale. Salga ahora. Vale. Con cuidado. Milet City. Bienvenidos a Milet City. La ciudad del pecado. Ah, no, espérate. No, eso, eso suena. Pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Este ha sido también despegado. Continúa a la derecha. Y continúe recto. Vaya recto. Vale. Ahí va a hacer un telé de reparación. Ahora repararemos el camión. Continúa a la derecha y continúe recto. Se ha construido un recto. Vale. 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 Dentro de la ciudad. Pone ahí. Vale, ¿qué tengo que hacer yo aquí exactamente? Sí, a la izquierda. A la izquierda. Fue un buen viaje. Realmente fue bueno, ¿sí? No tengo que negar. ¿Dónde? Sí. No, yo te lo dejo. Vale. Ahí. Vamos para allá. A ver. Esto. A ver. Aquí. Eh. 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 Me da igual. Aparta, loco. Me hace falta anchura. Oye. Que no me ve. Ah, buen día. No voy a aparcarlo. No voy a aparcarlo. Acuérdate tú. No voy a aparcarlo. No voy a aparcarlo. Si no me da apologize dónde sé me marcho. Bueno. Bueno, 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 bueno. Eh, está adentro ¿Qué ha pasado? ¿No es aquí? Ah, vale Que no está No, es que o lo metes bien a la primera O no, entrando calientes Tienes que dar media vuelta e intentar a verte No, me parece que Que va A ver si puedo ahora No, me voy a remorque este Espera un momento Voy a intentar meterlo O lo metes a la primera O no entra Que va No, no puedo Que va Que va Y eso que está dentro Podría darle Que va Es que Le de A para donde le de Me parece a mi que esto La has liado No, no, no A ver 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 Y se ve ahora Para allá Va a hacer un giro así más amplio Voy a intentar meterlo otra vez Espera un momento Vamos a hacer una Si yo cojo Si yo cojo Y se ve ahora Voy a intentar meterlo así A ver si ahora puedo Vale Le he dado al refilón Pero bueno A ver Mira déjalo Le da igual Lo dejo ahí Da igual Da igual Da igual No pasa nada Uno Un punto de habilidad Me pongo este Y ya me voy donde me dé la gana Pues sí que me voy a poner Y me voy donde me dé la gana Ya lo tengo a máxima distancia Las palabras disponibles A ver Seguramente tendré un montón Vale Vamos a irnos para allá Vamos a ir Gira a la derecha Es que es lo menos que tiene eso Si no Si no Lo encaras a primera Y se te duece un poco Obvídate Tiene esas cosas No es el primero que no he podido aparcarlo bien Me ha dado un punto de experiencia Porque es así Pero los mil puntos que consigue para aparcar el remorque No te los da Ah y no te dan mil puntos Los mil puntos es de un mod Y continúe recto Los mil puntos Es de un mod Un mod que cuando aparcar el remorque Te dan mil puntos de experiencia Y yo me lo puse Por la sencilla razón De no aparcar Porque no me gustaba aparcar el remorque Yo dejaba ahí mismo Y me iba a hacer otra cosa Lo hice por eso Para decir Bueno Voy a Esforzarme a aparcar Si no Bueno Vamos a ver si reparamos El coche El camión ¿Dónde es? Ah bueno Es ahí delante Un poquito más sanante Por favor Vale Oh Vamos a entrar Pues está a punto ¿Cuánto es la reparación? 765 Sí porque un 7% El seguro Coseguro Vale Coseguro Porque Vale no El 7% más Vale 63.000 63.000 Volvemos Mejorar el camión Un poquito Tengo una de 500 Que no te cuento Que no sé 600 caballos Aquí Sí Si pones esta De 600 caballos Pues más Pero vamos Con 500 Con 500 caballos Yo creo que esto Todo Tela Bueno que claro Yo he puesto Esta de 68 Si va toqueteando Ahí un poco Como veis Ah De 68 De 68 DDS Internacional Start Y esto que podemos pintarlo Ya Puedo poner La skin Ah bueno Esta es la que A Technology Pisa de recambio Esta es la de Vision Esta de Wyoming Que está Muy Muy guapa Pero vale 26.000 No es broma Es Carica Aquí Ah vale Que puedes Ponerle ahora Esto Ah vale Que son Iguales Supongo Aquí Pequeños Estos son Pequeños Estos son Grandes Vale Vale Esto Vale Esto es lo que Hemos puesto Aquí Aquí tenemos Vale Esto es para Ah vale Esto es porque Sale por el lado Ah vale Esto es Ah vale Esto es para Ponerle La esta Vale 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 Y esto Ah vale Esto que era para Estos son las ruedas Esto es Ah bueno Este no es De un modo Verdad Yo tenía Esto Creo que se puede Pintar ¿Veis? Se puede pintar Lo que es Los circulitos Estos blancos Se puede pintar Ponerle con lo que quieras ¿Vale? Y de allí Ah Este Ah claro Esta De Claro Claro ¿Eh? A ver Ha seleccionado El siguiente proceso Vale En el predato Por desgracia No puede montarse Junto Al Tiene instalado Para instalado Es sencillo Retirar El otro ¿Quieres quitarlo? Sí, sí Ah vale No sale Este Este tabú Vale Este tabú Sí Vale Los off-right Estos 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 A lo mejor Tienen fallidos Hostia Que locura ¿No? De De ruedas La foto Es tan guapa Pero oye Yadu Tú Tú Nen Maximus Ya ve A ver Nah Ahí Habrán Habrán Cosas Que no salgan Es normal Ostras Que dice Que exageración Ah Estas son La de Alcoa Esta también Está muy guapa Está muy chula También Esta también Está muy guapa Ah bueno Y la rueda Que es la Ah bueno Porque te pone Las Las ruedas Que Que se ve Lo decente Mira que rueda Tú Es como Ovalada Como de Drift O algo así Eso Oroa Ya lo sé Down Drive Superfina Se puede pintar Ostras Se puede pintar Ah si Se puede pintar Esto también Tío Este Temos que Lo había instalado Pero no lo había puesto Como mola ¿No? Aunque Esta Esta es la que Mola mucho Y la skin Está muy guapa Que Podríamos Ponérsela O Espera No Tiene La otra Bueno Aquí estamos La parritita La Ah Banderas Aquí no sale Nada Esta sí La propia Si sale Tampoco Sale nada Aquí Es que No No Funciona En todos No Algunos Mods Funcionan Algunos Cambios Y otros No De 120 Galones Igual De 120 Galones Son los mismos ¿No? De aluminio Y este Es cromado Lo único Cambio Os queda Un poco más Que tunear Solo queda Esto Y esto De aquí Detrás Si queríamos Ponerle Esta O Que vamos Ponerle Esta Exclusivo ¿Cuánto Valdría Esto? 31.000 Tengo 63.000 Espera Vamos Vamos Hacer Una cosa Vamos Hacer Una cosa Espérate Quítame Esto Y La pintura Vamos A ponerle Esta Esta Guayomi Pero Vamos A quitar No 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 Vamos A ver Ah Best Community Esto Fue Una Que Quiero Hombre Está Guay Así Buah Muchos caminos Así Se lo vamos A dejar Rojo Aún no Lo pintamos Es que La de Guayomi La de Guayomi Me gustaría Ponermela Vale Un hueco Tío No creo Que Estas Se quedan Cortas ¿Sabéis? No Uno Vale Desde Descanser Vale Creo que Se puede Pintar Como De Colores Creo que Esta Se puede Si Se puede Como Pintar A ver A ver Si La pongo Ahora Tenemos Si Se puede Pintar A Tres Colores No Y Este Es Es Horrible 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 En verde Mola Mucho Es porque El remolque Lo tengo En verde Pero Bueno El remolque Se puede Pintar Con lo que Quedamos Este La llama Mola Mucho Las llamas Mola Mucho Pero Claro La rueda Realmente Realmente Las ruedas Lo que Son Estas Ruedas Mola Mucho Estas Están Muy Muy Guapas Pero Pero Estas Si Pero Estas Son Muy Salvajes Estas Son Muy Salvajes Las ruedas Son Muy Salvajes Si Que Algunas No Funcionan Algunas Funcionan Ah Mira Es que Esperate No 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 Es que Tienes Que Poner Tú La Rueda Tienes Que Poner Tú La Rueda Pones Esa Rueda Y Después Tú Te Vas Aquí Y Coges Esta Por Ejemplo Te Cogió Esta Pierli Y Le doy Aquí Me Voy A Moscobar Vale Es que Tienes Que Seleccionar La Llanta Y Luego Seleccionar El Neumático Para Que Salga Porque Son Neumáticos Estrechos O Bajos En Este Caso No Veas A Si Pongo Offroad Que Supongo Que También Sale Así Y Así Te Vas Offroad Y Te Pones Aquí Supongo Funciona Así Si Funciona Así Tiene Que Seleccionar En El Neumático Y Luego Poner La Llanta Vale Y Va Por Los Mismos Nombres Son Los Mismos Nombres Te Pone Perfil Bajo Y Pone Y Ya Está Al Buche Es Este Buche Estándar Esto Ah Bueno Porque Tiene Este Pero Yo Por Por Si Le pongo Yo Que Sé Es Que Hay Varios Este Ah Vale Número No Supongo Que Ser Alguno Que Pone Pide Seguramente O Ninguno A Ver Estándar Te Pone Mimo A Mojo Que La Rueda Es Así A Mojo La Rueda Es Así Vamos A Hacer Una Cosa Voy A Sacar Un Momento Si Creo Que La Rueda Es Así Si La Rueda Es Que Es Así Vale La Rueda Es Que Es Así Bueno No A Miren Cómo No Se Se O No Me Tive Como Es Allant Vamos A Entrar Otra Vez Vamos A Mirar Allant Es Pero Están Guapas Esas Finas Sabéis Esa Esa Que Son Delgadas Están Chula De Verdad Vamos A Poner le Las Delgadas Es Que Claro La De La Delgadas Hablándote Un Poco Vale Es Que Tampoco Me vale 4000 Que Es La Predator Perfil Bajo Si Es De Perfil Bajo Vale Esta Es De Otra Clase Diamond Vale Sale Dibujitos Estos De Aquí Otro Color Angel Formula Uno Fiesta Que Se Puede Pintar Se Puede Pintar Lo Lo Que Son Los Las Letritas Estas De All Lado Vale Esta Sería Es Que Son 10.000 Eh La Rueda Adelante Vamos A Poner Actual De Este Tipo Venga Hemos Dicho Que Es Predator Es Predator Dato Que Será A Ver A Mejor Tengo que Hacer Una Luego Otra ¿Te Estás Diciendo? A Mejor Es Así No Entiendo Que El Predator Aquí Detrás Una Patata Eh Parece Diferente La Hostia Está Guapo Offroad No No Esa Que Son Perfiles Bajos Son Perfiles Bajos Pero Esa Que Está Así Cerrada Esta Puerta Es Esta ¿No? Yo Que Se Si Me Pongo Aquí Por Un Perfil Bajo Yes Entonces Se Cambia No 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 Tiene muy bien El mod Este Como Estos Son Otornillos Vale Esto Es Pongo Que Esto Es El remate De Dentro Si Pero Que Ya Este Va 26 Min No No Me Se Da Pena No Me Se Maravilla Completera La Skin A Lo Me Se Maravilla Completo Un Skin Realmente Está Bien El mod De Las Ruedas Es Divertido Pero Yo Si Una Esquí Mola Más Debo Que Hemos La Otra Que Es Que Podemos Esperarnos Si Y Esta Esperamos Un Poco Puede Ser Vamos A Hacerlo Vamos A Esperarnos Un Poquito Pero Bueno Simplemente Por Gusto De Los Moms Porque Claro Lo He Metido Una Cosa De Ver No se Pone Parrillas Arriba Ni Nada De Eso Verdad He Entrado Pero Yo Creo Que Este Camino El Tuny Lo Tiene Como Que Como Que Poco Eh El Tiene Como Pues A Ponerle Faros Arriba Y Parrilla Yo Creo Que Este Camión De Momento Eso Puede Hacer Poco Con Pero Está Chulo El On Star Está Chulo Vale Es La Marca De Camión Que Conduzco Está Bastante Bien Y Nada Vamos A Nos Quedar Unas Cuantas Más Por Su Vento Que Son Toda Ciudad De Montana Ya Sabéis Que Termina El 25 De Septiembre A 12 De La Noche Vale Bueno 12 A 23 59 Que Bueno Termina Y Nada ¿Dónde Iríamos Al Siguiente Destino Pues No Lo Sé Estamos En Estamos ¿Dónde Estamos Estamos En Montana Ya Ya Estamos En Montana Cargando 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 Pues Siguiente Podemos Hacer Cualquier Con Mira Aquí Tenemos Uno Podemos Irnos A Una Ciudad Que No Hay Háyamos Visitado Este Si Se Puede Hacer También Vale Es Un Tractor Y Es Calispen También Puede Ser Que Hay Aquí Alguna Otra Una Otra Por Ejemplo Bueno Aquí Bueno Esta No Porque Es Elena Es Porque Ya Ha Moído Glass Go También Podemos Si Eso De Esto O Bozeman Que También Lo Tenemos Aquí Vale Bozeman También Sería Interesante De acuerdo Son palet Vacío Vale Es Artículo Son palet Vacío También Sería Un Buen Viaje Queremos Hacerlo En Fin Pero Lo Vamos A Dejar Aquí Ya Decidemos Donde Vamos Si Vamos A Un Si Y Ya Está Si Ha Llegado Hasta Aquí Gracias Por Ver El Vídeo Y Nos Vemos Hasta Luego Adiós Nos Vemos